¿Cuántas veces nos sentimos de la misma manera? Quizá no tengamos un entrenador que nos esté diciendo allí tú puedes, tú puedes, tú puedes Pero tenemos un entrenador en el cielo que nos dice cada día tú lo puedes hacer Dios nunca se da por vencido con nosotros Pero muchas veces nos sentimos agotados, agobiados, cansados No sé si te ha pasado a ti pero en esta pandemia estamos viviendo tiempos desafiantes Tiempos donde nos sentimos agotados, cansados, frustrados y es precisamente en nuestra serie de sermones El día de hoy continuamos con esta serie titulada no está bien Está bien sentirse que no estamos bien, está bien sentirse frustrados, agotados y cansados Quizá tú me ves el día de hoy ahí donde estás y probablemente te sientas cansado, agobiado, agotado, sin ganas No te puedes despertar a veces y no puedes concebir el sueño Te sientes simplemente agotado El día de hoy hay una palabra para cada uno de nosotros El cansancio es inevitable Todos nosotros nos hemos cansado, nos cansaremos algún día en nuestras vidas En una estadística y estudio reciente Indica que actualmente la salud emocional está contribuyendo mucho para combatir esto del coronavirus La persona puede tener un buen sistema inmune Pero si emocionalmente se encuentra bajo en sus emociones Como dicen en inglés down, ¿verdad? Se sienten un poco cansados y agobiados emocionalmente Dicen los estudiosos y los doctores de la salud Que estás más propenso o propensa a concebir o a contraer el virus Y a poder enfrentarlo Muchas de las batallas son mentales y emocionales Muchas veces el virus llega por sugestiones mentales Enredos emocionales que por cualquier otro factor El temor nos agobia Nos agobia ese sentimiento de agotamiento Y el día de hoy estaremos hablando precisamente de eso Desde el niño que está aprendiendo a caminar Hasta el anciano que ya no puede caminar Se puede haber agotado Lo veíamos en este videoclip ¿Verdad? Está este muchacho tratando de llevar en sus hombros A otro muchacho de su equipo de 70 Y al último le dicen son 75 kilos Los que está él cargando Y a veces nos sentimos no solamente Que estamos cargando 75 kilos Sino que estamos cargando mucho pero mucho más El mismo Señor Jesús se agotó La palabra de Dios nos lo dice En Mateo capítulo 4 versículo 6 Nos dice que Jesús se cansó Y la palabra griega copiao Literalmente significa agotado Jesús se cansó Se sentó y descansó También se agotó emocionalmente Antes de ir a la cruz Vemos ese episodio donde el Señor Jesús Se agotó emocionalmente Se frustró y llegó a experimentar Mucho agotamiento físico Al llevar la cruz Muchos estamos o hemos estado agobiados O agotados en estos días Los estudiantes están agotados De las distracciones cibernéticas Hemos tenido a nuestros hijos En esta primera semana Ahí en la casa Y están ahí al frente del computador La maestra está tratando De enseñarles La mamá es la de la cafetería Es la del break Es la de todo Creo que todos estamos agobiados O agotados en cierta instancia Por esta pandemia Amamos a nuestros hijos Pero como me decía un hermano Recientemente 24 horas A veces nos cansamos De manera sobre sobre cargada En estos días El día de hoy en nuestra serie Titulada no está bien Vamos a hablar del agotamiento Esta es la premisa No tenemos que dejar de pensar Que debemos estar bien todo el tiempo Está bien no estar bien Y voy a comenzar a definir Qué es el agotamiento El diccionario dice lo siguiente Dice el agotamiento es La acción y efecto de agotarse Acción y efecto de agotarse Bueno quedamos como las mismas A veces el diccionario De la Real Academia Española Nos dice esas definiciones Pero hay otra definición Que encontré que dice Cansancio muy grande Te has sentido de esa manera Te has sentido cansado Agotado Llegas a la casa Y bueno lo que más quieres Es dormir Y a veces en la mañana No te puedes ni levantar Del agobio y del cansancio Que puedes tener Hay muchas personas Que se agotaron En la historia bíblica Noé trató de agotarse Pero Dios le dio fuerzas José fue uno Que en medio de todo Vivió dependiendo De las fuerzas de Dios Jacob fue otro Que hasta peleó con Dios Verdad ahí con el ángel Pero el Señor lo fortaleció Los profetas una y otra vez Se agotaron El pueblo de Israel se agotó Se cansó Se frustró Y venían los profetas A interceder delante de Dios Por dicho agotamiento Los doctores ahora Tienen una categoría En su tabla de diagnóstico Titulada Agotamiento extremo Es decir Tú puedes ir al doctor Y el doctor te dice Bueno tú estás bien de todo La azúcar está bien Los triglicéridos El colesterol Lo que tienes es Agotamiento extremo Y el doctor Probablemente te diga Lo que necesita ser Ir a casa Sentarte Acostarte Y descansar El mismo Dios Después de toda su creación En el séptimo día Él descansó Dice la escritura Que Él descansó Y vaya Dios no se agota Porque Él es Dios Simplemente nos dio A cada uno de nosotros Un ejemplo De pausar Y de descansar Porque el agotamiento Es inminente En cada uno De nosotros Cualquiera sea nuestra situación El día de hoy Vamos a estudiar Lo que la palabra de Dios Nos dice Acerca de este agotamiento Colectivo Al cual nos ha llevado Esta pandemia Para ello vamos a meditar En un salmo En un salmo de David Que nos habla un poco De este tema Me fascinan los salmos Porque vemos La fragilidad de la vida La belleza de la vida Las frustraciones de la vida Las quejas que tenemos En la vida Y las victorias Que tenemos en la vida Este precisamente Es un salmo De lamento Y todos nosotros Podemos lamentarnos Diariamente Vamos a darle lectura A este salmo El día de hoy Este salmo precioso El salmo capítulo 13 Y esto es lo que dice La palabra del Señor Dice Oh Señor Hasta cuando te olvidarás De mí Será para siempre Hasta cuando mirarás Hacia otro lado Hasta cuando tendré Que luchar con angustia En mi alma Con tristeza En mi corazón Día tras día Hasta cuando Mi enemigo Seguirá Dominándome Vuelvete Hacia mí Y contéstame Dice la palabra De Dios Oh Señor Mi Dios Devuélvele el brillo A mis ojos O moriré No permitas Que mis enemigos Se regodeen Diciendo Lo hemos derrotado No dejes Que se regodeen En mi caída Pero yo confío En tu amor Inagotable Me alegraré Porque me has Rescatado Cantaré al Señor Porque Él Es bueno Conmigo Que Dios bendiga Su palabra Que salmo tan peculiar ¿Verdad? Es un salmo especial Es considerado Como un salmo De lamento Este tipo de salmos Es muy común Cuando el salmista Se siente Abrumado Desesperado Oprimido Al igual que nosotros Muchas veces Nos sentimos De la misma manera Los salmos De lamento Tienen siempre Tres características Hay siempre Tres puntos Y no era bautista Yo creo que El salmista Simplemente hay Tres puntos Siempre en los salmos De lamento Hay un lamento ¿Verdad? Hay un lloro Hay un lamento Hay una petición Y después de eso Vemos una respuesta Así son los salmos De lamento Yo creo que todos Nosotros Hemos tenido eso También Sin saberlo Hemos sido autores De muchos salmos De lamento Hemos venido al Señor Y hemos orado Y hemos llorado Y nos hemos lamentado Delante del Señor Y hemos expuesto Nuestro corazón Delante de Él Y hemos dicho Señor aquí estoy Me lamento El día de hoy Por esta situación Por esta y otra cosa Y estamos delante Del Señor Desbordando Todo nuestro ser Como lo dice La palabra del Señor Aquí el salmista Lo externó Muy bien Creo que muchos Hemos sido escritores De este tipo De salmos Pero el día de hoy Vamos a ver Las etapas Del agotamiento Al estudiar Este salmo Capítulo 13 La primera etapa Es la etapa Del aislamiento El versículo 1 Y el versículo 2 Nos hablan de eso Nos hablan Del sentimiento De olvido El salmista dice ¿Hasta cuándo Te olvidarás De mí? ¿Será Para siempre? La pregunta ¿Hasta cuándo Aparece casi 20 veces En los salmos Y por lo general En un salmo De lamento Al igual que El salmista Sentimos que Dios Mira alrededor De todos Menos a nosotros mismos A veces pensamos Que Dios le responde A todos Menos a nosotros Señor estás mirando Al vecino Estás mirando A mi familia Estás mirando Al hermano A la hermana Pero Señor Yo te clamo Y te clamo Y te clamo Y parece que No me respondes Ese era El sentimiento Del salmista El salmista Se lamenta Pues se siente Olvidado Abandonado Por Dios Se siente Muy perplejo Y hasta Oprimido Y muchos Se han hecho Esta pregunta Con la pandemia Señor Nos hemos hecho La pregunta Señor ¿Hasta cuándo? Señor ¿Hasta cuándo Vamos a ver Tanta muerte? ¿Hasta cuándo Vamos a ver Que este virus Se lleva a personas Seres queridos Amigos ¿Hasta cuándo? Precisamente No durante Solo la pandemia Pero en tu vida Puedes pensar En episodios En etapas De tu vida Donde has sentido Que Dios Se ha olvidado De ti O que quizá No te está Escuchando Como tú piensas Que te debe Escuchar Ese es el sentimiento De olvido Señor ¿Te has olvidado De mí? ¿A poco crees Que Dios Se ha olvidado De nosotros Durante este tiempo? Que Dios Se ha olvidado De tus cargas De tu situación De tu pena De tu dolor Bueno Eso es precisamente Lo que el salmista Experimenta El sentimiento De olvido Pero también El sentimiento De angustia Y de tristeza Dice aquí La palabra del Señor Dice Hasta cuando Tendré que luchar Con angustia Con mi alma Con tristeza En mi corazón Día Tras día Nos sentimos Angustiados Por todo lo que Está pasando Y nos embargan Esos sentimientos De angustia Y de tristeza La tristeza Es causante De muchas Psicopatologías En nuestro cuerpo Los psicólogos Y los psiquiatras Dicen que La tristeza Prolongada Produce claramente Ansiedades Fobias Y cuadros Depresivos Muy severos Cuando estamos Siempre con angustia Y con tristeza En nuestro corazón Eso produce Que psicomatizamos Muchas de las cosas En nuestra vida Y a veces Nos enfermamos Físicamente Nuestros corazones Están llenos E inundados De tristeza Recientemente He recibido Muchas llamadas De personas Que están tristes Que están angustiadas Y creo que Es pertinente Abordar ese tema Porque en nuestros días Miramos alrededor Y yo creo que Todos los que nos miran El día de hoy Ya saben de alguien Que ha perdido A un familiar Que ha perdido A un amigo O que conoce A alguien que está Infectado por esta pandemia Alguien que pensamos Que quizá era muy fuerte Pero se ha ido A estar con el Señor O quizá personas Que se han ido Y ni sabemos Si se han ido Con el Señor Y nos duele Nuestro corazón Porque creemos Que esa persona Pudo haber tenido La oportunidad De conocer a Jesús Pero no le compartimos Del Evangelio Y ese sentimiento Nos agobia Ese sentimiento De angustia De desesperación Está allí Y decimos lo mismo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se repite Cuatro veces Indica la impaciencia Humana Ante el silencio De Dios ¿Eres impaciente? No sé si tú eres Como yo Pero yo soy Un poquito Impaciente A veces A veces Como que no me gusta Esperar mucho Y esta pandemia Nos ha enseñado A todos nosotros A esperar En el Señor A confiar En Él A saber que Él Tiene el dominio Sobre todas las cosas Y que Él Tiene el control Sobre todas las cosas Y que Él Tiene cuidado De mí De mi familia Y de todo lo que pasa Alrededor mío Eso lo creemos Amén Y creo que hay muchos Amenes virtuales También Y algunos aquí En el recinto Donde nos encontramos Ya no se siente La comunión con Dios Muchas veces Cuando estás angustiado Estás deprimido No sientes que hay Comunión con Dios Como que sientes Que ya no te sale La oración Como que la canción Ya no sale La alabanza Que te sabías De pequeño Ya la confundes Como que ya no hay Un versículo Que te llegue a mente Eso es lo que pasa Cuando el corazón Está angustiado Cuando está agobiado Y debemos venir al Señor Y pedirle a Él Que nos dé esa paz Esa tranquilidad Y que nos abrace Como solamente Él lo puede hacer Pero también el salmista Tuvo un sentimiento De persecución Dice Hasta cuando mi enemigo Seguirá dominándome ¿Cuál consideras Que es tu enemigo El día de hoy? Es tu enemigo Como el salmista Que pensaba Que lo iban a vencer Y el nombre de su Dios Al cual representaba Iba a ser un nombre Que no iba a ser exaltado Sino al contrario Que los demás Lo iban a ver Y iban a decir Ese es el Dios Al cual sirves Lo vemos como De manera egoísta Pero Él estaba Clamando al Señor Y Él decía No dejes que Mis enemigos Me agobien Que se mofen de mí Que se rían de mí Que estén allí En su corazón Diciendo A ese Dios Le sirves El día de hoy ¿Cuál es tu enemigo? Es tu enemigo Tus propias emociones Tu tristeza Tu dolor Tu incertidumbre Tus ideales Lo que tienes en mente Tu propia voluntad ¿Cuál es tu enemigo? ¿Qué te persigue El día de hoy? ¿Qué te persigue? Según Calvino Cuando la angustia Se apodera De los corazones De los hombres Sus víctimas miserables Están agitadas Violentamente Por dentro Y encuentran Más tolerable Atormentarse A sí mismo Más Sin obtener alivio Que soportar Aflicciones Con mente serena Y tranquila En otras palabras Lo que Calvino Dice es En vez de ayudarnos A salir de la angustia Nos angustiamos más En vez de no angustiarnos Nos angustiamos Porque estamos angustiados Y es como un espiral Hacia abajo Estamos angustiados Y más angustiados Y más angustiados Martín Lutero Decía que Es la esperanza misma La que muchas veces Desespera Y la desesperación Empieza a esperar Es un ciclo Donde venimos al Señor Estamos angustiados Esperamos y confiamos en Él Pero aún sentimos angustia Nuestro corazón Es engañoso ¿Quién lo conocerá? Dice la escritura Jehová Lo conoce Muy bien Estos dos primeros versículos El salmista Emite Un grito De desesperación Cuando dice No me olvides No escondas De mí tu rostro Y enaltece Mi alma ¿Qué tenemos en el alma? Tenemos los sentimientos Las emociones Y la voluntad En nuestra alma Eso es lo que tenemos En nuestra alma Y el salmista Está diciéndole al Señor Enaltece mi alma Señor Saca mi alma De donde está Se siente muy abrumada Señor Saca mi alma De donde está Cuando te sientes Así abrumado Y angustiado No te quieres Ni levantar De la cama Yo sé que muchos Me están viendo El día de hoy Y pueden compaginar Con este mensaje El salmista Acepta sus límites Y reconoce Que no es suficiente Con reconocer al Señor Sino con tomar acción Y decirle al Señor En una proclamación Aquí estoy Delante de ti Bueno Lo segundo Que vemos En la otra etapa Del agotamiento Es la búsqueda Versículo 3 Y 4 Dice Vuélvete Hacia mí Y contéstame Oh Señor Mi Dios Devuélvele El brillo A mis ojos O moriré No permitas Que mis enemigos Se regodeen Diciendo Lo hemos derrotado No dejes Que se regodeen En mi caída Aquí dice La palabra de Dios Que el salmista Comienza en esa Búsqueda A pesar de la debilidad De la carne El salmista Busca a Dios No busca a algo Sino que busca A alguien Y ese alguien Es Dios Jehová De los ejércitos Él es el Dios Rey de reyes El Espíritu Santo Pone en nuestra mente Los modelos de oración En las escrituras Así que cuando estemos Decaídos Debemos venir al Señor Y debemos clamar A Él con todo Nuestro corazón Como lo hizo El salmista Aquí vemos Un típico ejemplo De eso Hay un deseo En su corazón Y el salmista Comienza con una Búsqueda Lo que pasa Es que muchas veces Buscamos en el lugar Incorrecto Buscamos en el lugar Donde no debemos buscar A veces estamos buscando Cosas y no las encontramos Yo soy malísimo Para encontrar las cosas Si no pregúntele A mi esposa ¿Verdad? Me mandan a buscar algo Y usualmente está ahí Y yo no lo encuentro Porque lo busco en un lugar O no lo veo Porque a veces No lo quiero ver A veces es así La vida cristiana Estamos buscando Y buscando Pero no encontramos Porque estamos buscando En el lugar erróneo En algo Y no en alguien El salmista No busca en sus sentimientos Porque sabe que en sus sentimientos Se va a deprimir más El salmista busca En Dios El salmista le busca A él ¿Y qué hace el salmista? Bueno ¿Cómo le busca el salmista? En la súplica Comienza a suplicar a Dios Le dice en el versículo 3 Le dice Vuelvete hacia mí Y contéstame Oh Señor mi Dios Devuélvele el brillo A mis ojos O moriré Oh me gusta esto El salmista clama a Dios Y le dice Devuélvele el brillo A mis ojos Déjame decirte Que en la Sagrada Escritura En el Antiguo Testamento Cuando se usaba La expresión Devuélvele el brillo A mis ojos Lo vemos en Esdras Lo vemos en Nehemias En Segundo de Samuel También Vemos esa expresión Devuélvele el brillo A mis ojos Era Devuélvele la vida A mis ojos Hay personas Que hablan Con los ojos No sé si conoces A muchas personas Que no hablan mucho Con sus palabras Pero hablan con los ojos Con la mirada Hay personas Que pueden decir Que están bien O que están felices Pero tú sabes Que sus ventanas Del alma Como se dice En los ojos No están brillando Hay algo Que les ha quitado El brillo A sus ojos El salmista dice Devuélvele Señor El brillo A mis ojos Devuélvele la vida A mi sentir A mi alma Devuélvele las ganas Que se me han ido Devuélvele las fuerzas Emocionales A todo el sentido De mi vida No sé si tú Te encuentras En esa temporada De agotamiento Te sientes así Que ya el brillo De tus ojos Se ha ido Se ha ido La fuerza Que antes tenías Se han ido Las ganas Que antes tenías Y el salmista Suplica al Señor Y le dice Devuélvele el brillo A mis ojos O moriré Me siento morir Hace poco Recibí también Una llamada De una persona Que conozco De hace muchos años Y decía Pastor Yo no había experimentado Nunca lo que es Estar desanimado Hasta esta pandemia Y yo le dije Bueno hermano Creo que el mundo entero Está desanimado En cierta instancia El mundo entero Está dolido En cierta instancia Y muchos estamos Decaídos Porque no podemos Hacer lo que antes Hacíamos Pero el Señor Nos enseña En estos momentos Que Él está trabajando El Señor nos enseña Que Él está con nosotros El Señor nos enseña Que Él puede regresarle El brillo A nuestros ojos Y el Señor Está obrando Él está obrando En medio del dolor En medio del padecimiento En medio de cualquier circunstancia Él está obrando El salmista Está buscando a su Dios Un Dios personal Un Dios que Él conocía Un Dios que Él cantaba En la mañana Un Dios que Él tenía Esa meditación Era un Dios No distante Un Dios personal Y le dice Papá Dios Regrésale el brillo A mis ojos Él buscaba A su Dios Alumbra Mi vida Yo quiero que medites En esa frase Señor Alumbra Mi vida Quiero que colectivamente Meditemos en esa frase Señor Alumbra Mi caminar Alumbra Mi vivir Que yo pueda saber Donde debo caminar Que paso Debo dar Y a donde No debo ir Y que en todo Tú seas glorificado La palabra de Dios Lo dice muy claramente En Jeremías 31 25 Dice Pues le he dado Descanso Al fatigado Y al afligido Alegría Vamos a leerlo otra vez Dice Pues le he dado Descanso Al fatigado Y alegría Al afligido El día de hoy Yo quiero que recibas Esa palabra Del Señor El Señor Quiere darte Descanso Si estás afligido Él te quiere dar Alegría El día de hoy El Señor Te quiere dar Alegría Y la razón Es la siguiente La razón Que el salmista Expone aquí En el versículo 4 Dice No permitas Que mis enemigos Se regodeen Dice esta versión La nueva traducción Viviente Dice Se regodeen Otro dice Se regocijen Otro dice Se mofen Diciendo Lo hemos derrotado No dejes Que se regodeen En mi caída Que se regocijen Que se alegren En mi caída No permitas Señor Que esto continúe Muchas veces Tenemos que orar A Dios de esa manera Como el salmista Y decirle Señor No permitas Que esta situación Continúe en mi vida Yo no quiero seguir así Yo no quiero seguir agotado Yo no quiero seguir Cabizbajo Señor No permitas Que esto continúe En mi vida El día de hoy El Señor Te dice eso A través del salmista Nos dice esa palabra Señor No permitas Que esto continúe En mis emociones La razón Del agotamiento Del salmista Era pensar En la reacción De sus enemigos En cuanto A su derrota El honor De su nombre No era tan significativo Como el honor Del nombre Al cual Servía Él Y aunque Que pareciera Egoísta El salmista Está pensando En el nombre De Dios Sabemos que En medio De todo esto El Señor Se está glorificando En medio De toda esta pandemia El Señor Se está glorificando Aún en nuestro Ministerio El Señor Se ha glorificado Mira donde estamos El Señor Nos ha traído Verdad En cuatro Cinco meses A avanzar En el ministerio Aquí en Dallas En Park Cities En español Y alrededor Del mundo La iglesia Está avanzando Sin precedente Alguno En este siglo Las redes sociales Están proclamando El evangelio De Cristo Jesús Los whatsapp Están sonando Verdad Con mensajes Que se envían Porque las personas Dicen Que el mensaje Del evangelio Sigue siendo Poderoso Y lo están Compartiendo Y el día De hoy Hay un mensaje De esperanza Hay un mensaje De poder Hay un mensaje De restauración Hay un mensaje De autoridad En el nombre De Jesús Y yo te puedo decir Que tu vida Puede ser transformada Que tu matrimonio Puede ser transformado Que tus hijos Pueden venir Al conocimiento De la verdad Que tu vida Aunque esté quebrantada El Señor La puede levantar Es lo que dice La palabra de Dios Mi Dios Nunca Se agota Mi Dios Nunca Se agota Nuestro Dios No se agota Mira lo que dice Isaías Esto se pone bueno Dice Isaías 40 28 al 31 Dice Acaso Nunca Han oído Nunca Han entendido O sea A veces somos Como testarudos Dice El Señor Es el Dios Eterno El creador De toda la tierra Él nunca Se debilita Ni se cansa Nadie puede medir La profundidad De su entendimiento Él da poder A los indefensos Y fortaleza A los débiles Hasta los jóvenes Se debilitan Y se cansan Y los hombres jóvenes Caen exhaustos En cambio Los que confían En el Señor Encontrarán Nuevas fuerzas Volarán alto Como las alas De águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Es lo que dice La palabra del Señor Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Verdad Correrán Y no se cansarán Caminarán Verdad Y no se agotarán Dice la palabra Del Señor Ese es el mensaje Del Evangelio El día de hoy ¿Cuál es la siguiente etapa Que vemos en este pasaje Bíblico? Bueno La tercera etapa Es la etapa De la respuesta Porque dice aquí Pero yo confío En tu amor Inagotable Me alegraré Porque me has rescatado Señor Cantaré al Señor Porque Él es bueno Conmigo Viviendo cada día A la luz De la eternidad En el versículo 5 Y 6 Vemos la respuesta A su clamor Y a su súplica Vemos la confianza En el poder de Dios Dice Pero yo Confío En tu amor Inagotable Me alegraré Porque tú Me has rescatado Hay un pero Hay un sin embargo Hay un antes Y un después Hay una esperanza El salmista Lo dice claramente Pero yo Confío En tu amor Inagotable Hay una expresión De confianza En el poder De Dios El salmista Expone De todo su corazón Cuando lo dice aquí Pero yo confío Podemos decir Nosotros lo mismo Pero nosotros Iglesia Confiamos en el Señor Nosotros estamos Llamados A confiar En el Señor En el amor De nuestro Padre Celestial El Señor Nos ama Y nuestro Padre Nos ama Y aunque estemos Pasando circunstancias Adversas Dolor Verdad Situación Vicisitudes El Señor Quiere enseñarnos La dependencia De Él Que dependamos De Él A cada instante De nuestras vidas La alabanza En la bondad De Dios Ya que brota De nuevo Esta confianza Se alegra Su corazón Y la verdadera Alegría Es tener la salvación En Dios Y el salmista Recuerda Que lo que Él puede hacer Es tomar mano De la vida eterna Es decir Él recuerda Las promesas De Dios Cuando estás Agotado Cansado Y frustrado El día de hoy Recordamos Como el salmista Que debemos Confiar en el Señor Y alabarle A Él No sé si te ha pasado Pero cuando yo he estado Agotado O cansado O frustrado A veces prendo Una alabanza Al Señor Y comienzo A alabarle Al Señor No sé si estoy En tono O no estoy En tono Pero lo que Yo sí sé Es que estoy Alabando Al Señor Y estamos Glorificando Quién es Él Porque al recordar Quién es Él Recuerdo Quién no soy yo Él es fuerte Él es poderoso Él es grande Él es temible Y Él es un Dios glorioso Que ama A cada uno De sus hijos Y mi papá Dios Me ama Todos hemos aprendido Esa canción No sé Probablemente No ha sido La iglesia O si ha sido Pero si has crecido En la iglesia Has escuchado Esa canción Si Cristo me ama Si Cristo me ama Verdad La canción de niños Si Cristo me ama La Biblia Dice Así Él nos ama Con un amor Inagotable Inquebrantable E inmensurable Él nos ama Incondicionalmente La alabanza En la bondad De Dios Dios es bueno Amén Ay que bueno Escuchar algunos amenes Otra vez lo digo Dios es bueno Él es bueno Con cada uno De nosotros El salmista dice Cantaré A Jehová Hay una disposición Del corazón Yo voy a cantar Esté colapsando La situación Esté colapsando Mi salud Algunos comentaristas Dicen que el salmista Quizá estaba muy enfermo Que probablemente Tenía no solamente Depresión Sino que tenía Algo físicamente Por lo cual Estaba totalmente Decaído Que su cuerpo Estaba desfalleciendo Y por eso Él está cantándole Al Señor Si tú te encuentras Cansado O quizá enfermo El día de hoy Recordemos Alabar A Dios Porque cuando Alabamos a Dios Cuando alabamos Quién es Él Nos enfocamos En su bondad Y no en nosotros mismos Quitamos el enfoque En nosotros En el yo-yo En mi egocentrismo En lo que yo soy En mi trono Y alabamos Al que está en el trono Al Cordero de Dios Y decimos Toda la alabanza Y toda la gloria Sea para Él Ahora Hay algunos pasos Para salir Del agotamiento Vamos a poner Unos pasos aquí Primero Reconoce la causa De tu agotamiento ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás agotado? Hay personas que están agotadas Porque simplemente No descansan Si tú tienes De esos problemas Descansa La palabra de Dios Nos dice Que Él descansó En el séptimo día Y algunos tenemos Ese problema Que no nos gusta A veces descansar Es bíblico descansar Debemos identificar Esa causante Del agotamiento Si es tu causa física Descansa Si es emocional ¿Cuáles son los sentimientos Que nos están agobiando? Que nos están agotando Que nos están drenando Que nos están quitando El brillo de nuestros ojos Identifiquemos eso Pidámosle al Espíritu Santo A través de su palabra Que podamos identificar Los causantes De dicho agotamiento Segundo Establece límites A veces debemos Aprender a decir No Di conmigo no Bueno Uno que otro dijo Que bueno Ahí virtualmente también No A veces tenemos Que establecer límites Y decir No lo puedo hacer Tercero Busca a Dios De todo corazón El salmista Suplica delante de Dios De todo su corazón Él lo busca Con toda su alma Con todas sus fuerzas Él busca A su Padre Celestial Él mantiene El enfoque Y en la brecha Está allí Perenne Con su Dios Él se mantiene Enfocado Y en la brecha Con su Dios No perdamos El enfoque Queridos Queridas El día de hoy No perdamos Lo que Dios Está haciendo Quizá Dios Está obrando De una manera Tan grande En tu vida Y tú no lo estás Viendo Porque simplemente Estás esperando Algo diferente Y Dios Está obrando Ya en tu vida Él está haciendo Ya algo En tu corazón Él está haciendo Algo en tu familia Él está haciendo Algo nuevo En tu vida Tú estás quizá Añorando Cosas antiguas Cosas viejas Las cosas viejas Pasaron Dice la Escritura Y aquí todas Son hechas Nuevas Y no solamente Ese versículo Se aplica A la salvación Como muchos Lo aplican Es una carta Correctiva Donde se está Hablando De nuestra naturaleza Que tenemos En Cristo Siempre la mente Va a querer Recordar el pasado Y va a querer Regresar a las cosas Antiguas Debemos esperar En el Señor Confiar En Él Y enfocarnos En lo que Él tiene Para nosotros Hacia adelante Y mirar Cómo está Obrando En nuestras vidas Yo estoy gozoso Porque aquí me encuentro Con un grupo De guerreros Y de guerreras Que han dicho Sí Vamos a seguir En la brecha En este ministerio Vamos a seguir Esperando cosas Grandes de Dios Vamos a seguir Confiando De que las multitudes Vendrán A los conocimientos De la verdad Vamos a enfocarnos En Jesús Como lo dije En el primer Mensaje De aquí De Parse Cities Dije Vamos a enfocar Nuestra mirada En Jesús Quien es el autor Y consumador De nuestra fe No perdamos El enfoque Y también Adoremos A Dios Con lo profundo De nuestro ser Vamos a adorar A Dios De lo profundo De nuestro ser Que si estamos Agobiados Agotados Y cansados Nuestro corazón Y nuestra alma Se pongan en sintonía Con el Señor Y digamos Señor Aquí estoy Aunque esté agobiado Angustiado Desanimado Yo vengo Delante De ti Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Por la sangre Del Cordero De Dios Si estás agotado Agotada Escucha las palabras Del Señor Jesús Para ti El día de hoy El Señor Jesús Nos dice Dice así La palabra de Dios En Mateo 11 28 Dice Vengan a mí Todos los que están Cansados Y llevan cargas Pesadas Y yo les daré Descanso El día de hoy Yo te voy a pedir Que tú vengas Al Señor Y el grupo de alabanza Va a venir aquí Y vamos a Adorar A Dios Vamos a venir Delante de Él Y si tú estás Agotado Agobiada Cansada Desanimado Desanimada Podemos venir Delante del Señor El día de hoy Y podemos decirle Al Señor Tú eres El Rey Quien tienes dominio Sobre todas las cosas Señor aquí estoy Delante De ti Delante De tu trono Señor yo vengo Delante de ti Porque no tengo Fuerzas Porque estoy Angustiado Abatido Abatida Me siento como El salmista Sin brillo En los ojos Me siento Sin fuerzas Me siento Que mis enemigos Me persiguen Me siento Que mi alma Misma me traiciona Me siento Que mis pensamientos Dicen Ahí Ese es el Dios Que sirves Mira como estás Me siento Que mis propios Pensamientos Y memorias Me están jugando Una partida Y están ganando El día de hoy Como el salmista Dijo Pero yo Pero yo Sin embargo Yo confío En el Señor El día de hoy Yo te voy a invitar A que tú vengas A Jesús Si tú no conoces A Jesús Yo te voy a invitar A que tú vengas A Él Esta es la oportunidad De venir a Cristo Y probablemente Tú le dices Por primera vez Le dices Señor Jesús Aquí estoy Delante de ti Aquí estoy Señor Delante de ti Señor Yo reconozco Que te necesito Ven a Jesús Dile Señor Te necesito Si tú no tienes Conocimiento De Jesús Ven a Él Con todo tu corazón Ven a Él Y dile Señor Aquí estoy Toma mi vida Toma mis fuerzas Toma todo mi ser Te necesito Te necesito Señor Te necesito Señor Te necesito Señor Ven al Padre Vamos a cantar Ven al Señor Y adórale al Señor Ven a Jesús Y dile con tus palabras A través de este cántico De adoración Expon tu corazón Delante del Señor Ven al Señor Oh ven al Padre Ven a Jesús Ven a Jesús Su sangre